para cubrir 249 vacantes en 43 especialidades en 54 hospitales del país que están en 13 entidades. Es una convocatoria internacional, es decir, esta la estamos lanzando para médicos, médicas especialistas de otras partes del mundo que estén interesados en venir a México a trabajar en un periodo de un año en estos lugares, este mecanismo nos va a servir sobre todo para cubrir en aquellos lugares en donde hay más necesidad de especialistas. Los requisitos es ser médico especialista en las especialidades definidas en la convocatoria, tener pasaporte vigente, título y cédula profesional de la especialidad o equivalente, también su currículum actualizado y firmado, dominio obviamente del idioma español y una carta de su último empleador. También hay que decirlo, si hay médicos mexicanos interesados en estos lugares, por supuesto que pueden inscribirse. Y a quienes resulten seleccionados se les va a hacer este contrato anual en alguno de estos hospitales. Algo muy importante que queremos decir es, si podemos pasar a la siguiente, se trata de estas localidades, todos son hospitales que atienden a población sin seguridad social y están en lugares verdaderamente remotos. Para postular a la vacante hay que ingresar a la página que hemos utilizado, médicosespecialistas.gov.mx, que estará disponible a partir del día miércoles 12 de octubre. Les agradecemos mucho a la Cancillería, al canciller Marcelo Ebrard, a la embajadora Carmen Moreno Toscano, con quien estamos trabajando, esta vinculación para la difusión de la convocatoria en cada país a través de las embajadas.